Si no se registran imprevistos, la próxima semana se abriría el paso vehicular por uno de los carriles de la vía que de la autopista Bucaramanga comunica con el barrio 50 Enario. Es decir, en la Comuna 4 se hicieron unas muy buenas inversiones y lo que usted está diciendo, ahorita se está arreglando el intercambiador, era un miedo que teníamos en el gobierno anterior que de pronto ese intercambiador siguiera fallando porque ya venía fallando la parte del Bosculber y que de pronto la Comuna 4 quedara incomunicada. Hoy vemos que la obra ha venido avanzando, afortunadamente el contratista que está ahí está haciendo las cosas desde mi punto de vista o desde el punto de vista de cualquier habitante de la Comuna 4 de muy buena manera. Esta vía está cerrada desde el pasado 28 de junio. Según los ingenieros residentes de la obra, quienes dijeron extraoficialmente que la construcción del muro de contención y el Bosculber ya fue terminada. Según el concejal Darinel Villamizar, este es uno de los proyectos que dejó listo el gobierno de Carlos Contreras. Del gobierno anterior, es decir, del gobierno de Carlos Alberto Contreras López, fueron unos recursos que se lograron gestionar a través del Consejo Municipal, valga la aclaración, el intercambiador vial, adicional a eso hicimos lo que tiene que ver con la calle 33 de la plana del cerro, también se lograron ubicar unos recursos para la vía que va desde la iglesia San José Obrero a salir hasta lo que tiene que ver con la autopista. El concejal nuevamente hace un llamado a la comunidad para que eviten un accidente, quienes toman una de las calles en contravía para acortar su recorrido.